Este martes 25 de agosto se cumplen los primeros 10 años de la muerte de Monseñor Jaime Prieto Amaya, el tercer obispo que ha tenido la diócesis de Barranca Bermeja y cuya misión terminó junto siendo obispo de Cúcuta. La comunicadora social Mayerli Ulloque, muy cercana a la labor pastoral de Prieto Amaya, así lo recuerda. Yo recuerdo a Monseñor Jaime como un hombre visionario, un obispo comprometido con toda la comunidad del Magdalena Medio, un hombre que siempre buscó el bien común, que como lo indicaba su escudo episcopal, su lema era justicia y paz, y creo que eso fue su razón de ser para todo el Magdalena Medio. Un hombre preocupado por los campesinos, que siempre luchó para que el tema de la tierra que es tan cuestionado en el país fuera un tema trascendental para que todos tuvieran la oportunidad de acceder a ella. Como un obispo que promocionó el empoderamiento de nosotras las mujeres, bajo todo el nivel de respeto, un hombre que escuchaba y que nos dejaba tener voz, que consideraba a la mujer como un factor fundamental para todas las diferentes instancias en el mundo actual. Gracias Monseñor Jaime y siempre lo voy a recordar con mucho cariño como ese papá que hacía parte de nuestras vidas. Precisamente la periodista huyó que ha logrado que varios medios de comunicación este martes recuerden la memoria del más destacado líder espiritual que ha tenido el Magdalena Medio, de allí que en medios virtuales, radio y televisión será recordada su memoria a una década de su triste partida.